Hola a todos, un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Ya sabéis que el canal se centra principalmente en las noticias de Pokémon y Animal Crossing, aunque como ya sabéis, hay alguna sección por ahí de los propios juegos, en los que os ayudo, os enseño algunas cositas y cosas de esas, y también he publicado ya el primer vídeo de Gameplay Random, que me encontré por ahí, así que les diría así Random, ¿vale? Creo que os ha gustado, así que seguiré grabándolo, intentaré grabar otro capítulo y subiroslo cuanto antes, ¿vale? Y os quería decir que si queréis que os suba algo en especial, algún Gameplay, otra cosa, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, y cuando tenga algo de ratito de tiempo, os lo intentaré grabar y subir al canal, ¿vale? Pero bueno, por ahora son noticias y seguís alguna cosita en los comentarios, ¿vale? Hoy la noticia que hay de Pokémon es que, ya sabéis, la marca editorial que vende el manga, o que lo edita, o que lo distribuye allí en América, se llama Panini Manga, y es que va a publicar el manga de Pokémon Black and White en México, que será en la fecha, en 2016, ¿vale? Os puedo decir que la comunidad de Panini Manga de México, reveló que tendrá el lanzamiento de tres nuevos cómics para el 2016, entre los que se encuentran, entre los que se encuentran, One Punch Man, Tokyo Soul, y Pokémon Black and White, ¿vale? Aparte de deciros que también va a haber esos, es solo el de Pokémon, que sabéis que en los canales de Pokémon y Animal Crossing, pues también os digo que van a sacar mucho más mangas, para que estéis enterados, ¿vale? Os puedo decir que esta saga abarca aproximadamente 20 tomos, y la historia comienza en la región de Tesellia, donde ya sabéis, la de blanco y negro, ¿vale? Donde blanco y negro, procedentes de pueblo arcilla, ya sabéis, el principal pueblo donde se empieza la historia, y reciben ya sabéis a su primer Pokémon, a manos de la profesora Encina, para convertirse e iniciar su primer viaje Pokémon en compañía de cualquiera de los tres iniciales, que puede ser Tepic, Osagot o Sniper, ¿vale? Ya sabéis, el chico busca ser el campeón de la liga Pokémon, mientras la chica lo que quiere ser es una coordinadora Pokémon. A lo largo de su camino, Black, que ya sabéis que es el chico, tratará cada día de gimnasio para conseguir las medallas, y Black and White, que son los dos, ¿vale? Ya sabéis que irán siempre a por el equipo Plasma, que como ya sabéis, está liderado por el misterioso N, que ya sabéis que su objetivo es liberar a todos los Pokémon, ¿vale? Black combatirá también contra el líder, ¿vale? De este equipo, del equipo Magma, que es N, pues del equipo Magma, del equipo Plasma, ya me ha liado hoy con el Rubión Bélicefroalpha. Otros personajes también, que los que van a aparecer, como ya sabéis, son Bell y Cheren, ya sabéis, con los dos también amiguitos de la historia, pero ahora se desconoce la fecha específica en la que se le ha lanzado este manga, ¿vale? El de Black and White, o Blanco y Negro, como lo quieras decir. No se sabe todavía nada, solo han dicho que será en 2016, pero no se sabe todavía, porque como ya sabéis, están los otros mangas, también que los están sacando, así que a lo mejor lo sacan un mes uno y otro mes otro, pero no han dicho nada, ¿vale? A lo mejor esperan que acabe un uno y empiezan con el otro manga, pero no han dicho nada, ¿vale? No han dicho ni la fecha exacta, solo en 2016, no han dicho el precio, ni nada, ¿vale? Esto es lo único que ha salido, y lo que os puedo contar hasta ahora, ¿vale? Os lo voy contando para que más o menos ya sepáis lo que va a venir en el 2016, y eso, cuando encuentre alguna noticia más, cuando encuentre más datitos, no os preocupéis que si, bueno, si son poquitas cosas, os lo pondré directamente en los comentarios en este vídeo, o, bueno, si lo encuentro, si no os pongo alguna etiqueta en el propio vídeo, ¿vale? Os lo pongo, pongo las etiquetas, precio o tanto, precio o lo que sea, y si veo que ha salido más cosas, pues si no os haré un vídeo, porque a lo mejor poniendo solo la etiqueta en el vídeo, después de hace tres meses, a lo mejor ya ni lo volvéis a ver el vídeo, entonces a lo mejor os hago uno nuevo mejor, con más información más nueva, ¿vale? Pero bueno, eso como vosotros me digáis, y nada más, es una noticia cortita, pero bueno, es la que ha salido, y es lo que os tengo que traer, y ya está, ¿vale? Así que nada más, si queréis alguna cosita, me dejáis sus comentarios, como siempre, y nada más, así que gracias a todos por ver vídeos, nos vemos los próximos, ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!